Música Estimados alumnos, les habla Lisset Rami Sideroa, profesora del curso de Historia del Arte y del Diseño. Este será el inicio de la serie Semblanzas, dirigida a recordar aquellos grandes personajes que influyeron en el desarrollo de la historia del arte y que su aporte fue decisivo en el panorama artístico mundial. Si bien es cierto, los acontecimientos sociales influyen en el desarrollo artístico, el arte está presente en todas las esferas humanas gracias a su energía transformadora. Iniciaremos esta serie hablando de un gran pintor y grabador español nacido en Zaragoza hacia 1746, Francisco de Goye Lucientes, cuya obra abarca la pintura de caballete y mural que da inicio a la pintura contemporánea y a las vanguardias del siglo XX. Por eso, es considerado uno de los grandes maestros de la historia del arte. Fuente de todos es el pequeño pueblo que ve nacer a Goya. Desde joven, recibe la influencia de la corriente barroca junto con un pintoresquismo costumbrista rococó. Por su gran talento, es protegido por la duquesa de Osinma, convirtiéndose posteriormente en el pintor del rey Carlos III y más tarde en el pintor de cámara del rey Carlos IV. Esta proximidad a las cortes le abre las puertas del éxito y lo lleva a ser el retratista de moda de la época. A los 47 años sufre una extraña enfermedad que lo deja sordo y lo acerca a una pintura más creativa y original que expresa temáticas menos amables que los modelos que había pintado para la decoración de los palacios reales. Si el sufrimiento es un extraordinario generador de energía, éste se convierte en el motor espiritual y ejerce una metamorfosis de su personalidad artística que luego las condiciones sociales volverán a transformar en un momento de dolor colectivo que influencia al artista. La sordera lo lleva a la introspección. Deja de contemplar la sociedad como un conjunto de cuadros y costumbres amables y comienza a considerar el ángulo negativo, sumándose una inspiración casi febril, como un interior turbado que se pueden apreciar en los primeros caprichos, obras concebidas como una libre divagación en un mundo sin sentido y que de ninguna manera podrían estar destinadas a su antiga clientela. Durante este proceso, Goya sigue pintando para las familias nobles. Haciendo retratos, en esta etapa pinta su famoso cuadro de la familia de Carlos IV, así como las majas de Goya, la desnuda y la vestida. Ambas generan gran controversia por ser consideradas obscenas, escomoteando su encierro en la Inquisición. La guerra de independencia y sus secuelas de horror lo transforman, pues intensifica su beta pesimista. No volverá a ser el mismo de antes. El ser humano se convierte en una bestia dotada de instintos increíbles de crueldad. Goya compra una guía y la llena de pinturas murales. Luego decide abandonar España y se va a Bordeos, pero el mal ha hecho estragos en su cuerpo. Poco tiempo después mueve. En 1901, sus restos fueron exhumados y regresados a España. Para entender su obra, tenemos que comprender al pintor dotado de un vitalismo optimista que desaparece definitivamente para dar paso a un artista amargo y crítico, cuya fantasía crea un mundo alucinante de brujas y monstruos, sin punto de contacto con las manolas de su etapa alegre, como si se tratara de dos personas distintas. En los cuadros patrióticos de la Guerra de Independencia, se enriquece la palaca, descubriendo nuevas posibilidades y la composición se mueve de manera trágica. Las figuras se doblan y retuercen a un tiempo, mientras que el lenguaje de las manos, puños crispados, dedos agarrotados o desesperadamente abiertos intensifican la sensación de opresión. En la serie de pinturas negras de la Quinta del Sordo, Villa, a donde se muda, alejándose del mundanal ruido, pintó una sucesión de murales que luego de su muerte fueron trasladadas a lienzo y se exponen en el Museo del Prado, Madrid. Catorce murales en total. Es así que va desapareciendo el dibujo, dando paso a las visiones oníricas, creando un mundo de connotaciones horribles en una especie de alucinación mental. Esos cuadros suponen posiblemente la obra cumbre del autor, tanto por su modernidad como por su fuerza de expresión. El sueño de Larsson engendra monstruos, abre camino a una nueva etapa de su vida. Oya renuncia a su pasado y reduce su mundo expresivo a símbolos. Las manchas negras intensifican el horror de una terrorífica interpretación del tema mitológico. Saturno, devorando a su hijo, presenta al dios como símbolo de carácter tenebroso y de las fuerzas de la destrucción. En el cuadro, dos viejos comiendo sopa, muestra la deformación de la figura humana para exponer la esencia de la vejez, de capitud, pobreza y soledad. El cuadro, el aquelarre o el gran cabrón, cuyos personajes vitales tienen el rostro oculto, el macho cabrío representa al demonio y tiene la boca abierta. Está dirigiendo la palabra a una joven que al parecer quiere ser bruja. El resto de las figuras miran al cabrón, extasiados, excepto la mujer de espaldas. Todas las figuras tienen un aspecto grotesco y los rostros están fuertemente deformados en medio de una atmósfera de pesadilla, de ritual o ceremonia satánica. Hemos conocido de esta manera a uno de los grandes pintores españoles que deja un legado para las generaciones posteriores y si te interesa estos temas, te recomiendo sigas investigando y descubriendo el aporte de los grandes maestros a la historia del arte. Gracias.